Esperamos tenerlo listo para fines de diciembre, ¿no? Estamos terminando el 15 de julio, como debe anunciar nuestro alcalde, el 15 de julio de este año se pone en funcionamiento el 100% del Puente de Bella Unión. El 100%, el 100%. Todo el puente ya está hecho, ya está terminado, lo que pasa es que todo se ha acabado. La organización se pregunta si el precio de esta obra se incrementó. No, 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 mire, no lo puedo dar en este momento. 41 millones de dólares para que le traigan incompleto la obra. Mira cómo está, ¿verdad? El día 28 de julio que se está cayendo. ¿Quién me dice que esto no se va a caer de aquí a un par de veces? Ya está casi, casi terminado. Porque todos ya tenemos claro de que esa obra no ha sido bien realizada. No se ha caído, señor. ¿Cómo que no se ha caído? ¿Qué estamos viendo entonces? Solamente se ha desplomado su apoyo extremo. Qué pena que haya ocurrido un suceso de esta naturaleza. Se cae en el bus y también dice que prácticamente yo lo he manejado. Espérense un latín. Castañeda Alosio tiene la popularidad así, ¿no? Su popularidad va al abismo. Hola, soy Jaime Chincha en primer plano. Han corrido toda la noche con lo de Bella Unión, ¿no? Y ya se están quejando porque dicen que está este ovalito que hace que tengas que reducir la velocidad, que parece una medida preventiva de seguridad, pero lo que hace es que se ha dado una tremenda cola de carro. Caramba, caramba. Bueno, vamos a hablar de la cosa política hoy. Hoy hemos estado presenciando algo que nos aproxima a otro probable abismo, ¿no? Al abismo político. Hay que tener mucho cuidado, hay que hilar fino con lo que está sucediendo. Tenemos dos expresidentes presos y uno tercero que está prófugo, o sea, deberían ser tres. Entonces, eso, digamos, es caldo de cultivo para que cualquier extremista pueda ganar una elección. Así de claro hay que verlo. Entonces, la democracia está en juego. El sistema político como tal está en juego. Mientras hacemos esta reflexión preocupante, la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia prepara la apelación para mañana. Hoy, el expresidente Humala recibió visita en Diroes, pero lo que más llamó la atención, o quien llamó más la atención, fue Kenji Fujimori. Lo visitó el fin de semana mientras iba a visitar a su padre y llevó bolsas con alimentos, con productos de primera necesidad básica de un interno, con las iniciales AF, su padre, y OH, Ollanta Humala. De hecho, hoy en el comercio escribe una columna en la que revela haberse reunido con Ollanta Humala y no solamente haberse reunido, sino haber conversado con él. Y luego ya en el Twitter publica una fotografía con el look de Bob, el constructor, y un puente atrás, ofreciéndose como una suerte de interlocutor. ¿Para qué? Acuérdense que él dijo desde el principio que su objetivo número uno es liberar a su padre. Entonces, liberado Ollanta, se libera a su padre. Porque, valgan verdades, hoy, con este escenario, el indulto a Fujimori ya fue, como dicen los chicos. Y su guerra, nos cuenta las últimas, junto a Carlos Mario Fernández, y nos tiene este informe. Mientras los abogados de Ollanta Humala ajustan los términos de la apelación que presentarán mañana para levantar el arresto temporal contra Humala y su esposa, aquí, en la prisión, Ollanta Humala arranca la semana con las visitas de su prima política y abogada, Rosa Heredia, por quien alguna vez se pidió poder para sacar a las hijas del país, y también la visita de Cintia Montes, secretaria de Organización del Partido Nacionalista. Cuidado, 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 que va a salir. Cuidado. Y al presidente Fujimori, ¿qué le parece el hecho de tener de vecino hoy en Tumano? No hemos comentado previamente sobre el asunto. Es evidente que al presidente también se ha mostrado magnánimo, de acuerdo a lo que ustedes han podido leer en el artículo que ha hecho Kiki, que fue esta mañana en el diario. Los abogados aseguran que no hay peligro de fuga ni obstrucción de la justicia en la investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir que pesa sobre los Humala Heredia, pero deberán demostrarlo con argumentos sólidos. La apelación, ¿cuánto está avanzada la redacción de la apelación hasta esta hora, que estamos casi mediodía? Es un documento que están trabajando los abogados. Tengo entendido que está muy, muy avanzado, casi terminado prácticamente, pero que hay algunas cosas por afinar, y justamente para eso van a esperar entregarlo mañana. A las 12 y 20 de la tarde se presentó Kenji Fujimori ante la prisión de Ollanta Humala, en lo que yo interpreto en una campaña contra el odio por parte del hijo del expresidente Fujimori. Le traía nada más y nada menos que el almuerzo, Ollanta Humala. ¿Al presidente Humala le ha traído el almuerzo? ¿Qué es lo que le ha traído esta vez? La reunión fue el día viernes. Yo ya me estaba retirando, pero decidí tocarle la puerta de la celda del expresidente y fui con botellas de agua. Y dije, señor presidente, vengo como hijo, no como congresista. Y nos dimos un apretón de mano que realmente creo que llegó a los corazones. No, yo no voy a entrar a calificar el proceso judicial, si es justo o no. Yo la verdad me estoy preocupando por la persona, por el ser humano. ¿Se puede decir que después de todos los ataques que su padre recibió por parte del expresidente en su debido momento, usted ya perdonó? Hombre, hay que dejar de lado el odio, el rencor. Uno no puede vivir odiando de por vida. Con los expresidentes Humala y Fujimori presos y Alejandro Toledo a punto de estarlo, cabe preguntar a estas alturas cuán dañado queda nuestro sistema democrático. Hay una sensación de que la democracia fracasa al elegir sobre todo al primer magistrado de la república. No hay institución, aparte de la presidencia de la república, que sea elegida por el sufragio de todos los peruanos. La otra institución es el Congreso. Entonces, existe esa sensación. Pero por otro lado, existe también la percepción de que la democracia es el único sistema anticorrupción realmente existente. Es decir, es el único sistema que tolera el fracaso, aprende del fracaso y supera el fracaso. Hoy día los electores se han dado cuenta que eligieron mal en el caso de Alejandro Toledo y Humala. Y probablemente van a tener mayores reparos, van a ser un voto más crítico en las próximas elecciones, con candidatos parecidos a Toledo y Humala que pretendan repetir estos libretos. Estos libretos que ponían las banderas anticorrupción como en los programas, la decencia como en los programas, la democracia está haciendo esa profilaxis que le posibilita la limitación del poder, el balance del poder, los contrapesos y que las instituciones van a salir más fortalecidas de esta situación. En el Perú hay un poder judicial, en el Perú no hay impunidad. Si los actores políticos principales no entienden que este es quizá el momento más difícil de esta democracia que ya acumula cuatro elecciones sin interrupción, estamos avanzando a la quinta, si no entienden ese momento y no se ponen de acuerdo para desarrollar grandes reformas, el 2021 es una gran interrogante y también podría ser un escenario favorable para el antisistema. Los electores deben primero evaluar y deben hacerse una autocrítica. Es decir, quienes están hoy día presos han sido, digamos, presidentes porque el voto popular no se lo está ahí. Eso es lo primero que debería tener el elector como una autocrítica. En segundo lugar, el sistema democrático está funcionando, puesto que no usan las sentencias o los fallos de las autoridades, digamos que un presidente dé acceso a las rejas, ¿cierto? Al cierre de esta nota, la embajada de Francia desmintió que Ollantumalo y su esposa hayan pedido asilo político a este país. Y su guerra en primer plano. Y mientras se espera la apelación de la defensa de los Humal Heredia para mañana, vamos a darle el encuentro a Fernando Tuesta, una de las personas, uno de los estudiosos que más sabe de sistema electoral, no por algo ha sido jefe de la OMP, ¿no? Y ha estudiado el tema electoral muchísimo. Es un politólogo de los más renombrados. ¿Por qué? Porque como le decía hace un momento, estamos sumamente preocupados por la situación política. Entonces, ¿cómo atacamos este problema? Este problema que se va a ver el 2021. No, el 2018 con las elecciones municipales y regionales. Corte a los financiamientos de los partidos. Estos financiamientos oscuros. Estos financiamientos que se convierten después en lavado de activos. Porque, ojito, ojito, no es solo Nadine y Ollanta. ¿Joaquín Ramírez le suena? Ya, él también está investigado por lavado de activos, por si acaso. O sea que, esta es una recurrencia de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay unas reglas de juego. Existen unas reglas de juego que invitan a la corrupción, invitan al lavado de activos. Entonces, es una reforma electoral urgente. Y Fernando Tuesta la tiene en la cabeza. Entonces, la queremos sacar de ahí y ponerla, vamos a poner aquí una pizarra para poner en blanco y negro las ideas. Estamos de verdad preocupados por lo que tiene que solucionarse rápidamente en el sistema en bien de la democracia. Hay que defender la democracia. Hay que defender las instituciones. Regresamos.